Miren los cañones Venga Allá está el fuego Acá está en la silla Miren, si la oce me gusta ¿Qué quieres? Que es una de chilenas Por ahí hay una roca Y por ahí hay un búho Vamos, sígame Voy al costado Sígame, sígame Y por ahí ven las mejores olas Los cañones Y por ahí ven un agua más oscuro Tiene la forma como la ballena Pero no, es solo agua Vamos, sígame hacia arriba Terminamos, termina Y por ahí está el faro Por ahí está el faro Sí, sígame el faro Ahora despedida Despedida Ahora nos vemos pronto en el próximo video Chao Gracias por ver el video